¿Qué pasa muchas horas? Soy KeiserMZN y hoy vamos a echar unas partidas a Realm of the Mad God, un juego que presenté en su momento y hoy no sé, me apetece, iba a grabar un poco de Skyrim pero me apetece un poco más jugar a esto que es un poco más relajado. El juego está de momento sin sonido porque lo tengo que configurar cuando entre. Esto es una pepinación, el sonido. Luego pasará lo que pasa que no se me oye nada, así que vamos a jugar. Me he matado antes con el warrior que tenía, que no lo tenía muy desarrollado. Luego tenía un necromancer. En fin, vamos a empezar. Vamos a pillar una clase. ¿Cuál podemos coger? ¿Assassin? ¿Hunter? ¿Assassin? ¿Hunter? ¿Trister Mystic? ¿Knight? 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 ¿Warrior? Bueno, vamos a ver qué podemos coger. Vamos a coger el warrior porque quiero pillarme el knight, que es otra clase. Así que nada, ya sabéis cómo va este juego. Vamos a hacer un Roastow 2 nivel 5. ¿Vale? Y... Y en eso... Y en eso nos vamos a entretener el gameplay. Vamos a ver el sonido, si lo podemos... Esto no tiene puto volumen, macho. Bueno, pues nada, está todo ya configurado. Así que nada, como había dicho antes, hoy va a ser un Roastow nivel 5. Espero llegar pronto. Y para no aburriros mucho voy a ir el baúl. ¿Eh? Que me han hecho un buff. Tío. Ah no. No lleguéis baúl a ver qué tengo por ahí guardado. Porque seguro que tengo algo. Mmm... Un casco. Bueno. Para mejorar el ulti. Una armadura. Y una espada. Esto... Lo saco tú, que es el inicial. No me sirve para nada. El anillo de ataque... Está mal. O sea, con esto creo que... Vamos a petarla. A nivel 1 ya tenemos stats subidas. Tenemos... 5 de ataque. Y 15 defensa más de lo que deberíamos tener. Así que yo creo que... Nivel 5 vamos a ir echando leches full. Mmm... Este es mi server preferido. El Dijin. De hecho voy a entrar. El saco. Este es una... Una clase muy rara. Es una clase cuerpo a cuerpo. O sea... Su potencial destaca en el cuerpo a cuerpo. Su ulti... Empieza a dar... Es un berserker. Te vuelves loquísimo. Empiezas a pegar. Como veis... Pega mejor cuando está cuerpo a cuerpo. Así que tienes que estar siempre pegados a los enemigos. No es como un mago, ¿no? Sabes que tienes que ir rodeándolos y... Procurando que no... Que ni te huelan. No, esto... Esto es otra cosa. A ver si te dan una... Un buffo de velocidad. Pin, pam, pin. Defensa tengo un montón. Ya, como... Habéis visto antes, pues... Me voy a poner un montón de potis. Porque este magia casi no gasta, tío. Vamos a ver cuánto tardo. Ya es que... Estoy al 3. Me cago en 10. Estos bichos los odio a muerte, ¿sabes? A muerte, tú. Porque te confunden... Y se lia pardísimo. Mira, es que no me quitan vida, tú. ¿Has visto como me los tanqueo? Esto es la vida. Y aún no me han quitado nada. Yo creo que es por la armadura, eh. Que está muy cheta. Es que hasta el nivel 1 ir con una armadura de nivel... Es que no tiene nivel. Ya me entendéis. Nivel 4. Pues... Tendremos que hacer el capítulo hasta el nivel 10, os parece. Porque al 5 esto es un coñazo, tú. Es que se ha acabado ya. Pin, pam. Vamos a ver... ¿Tenemos mejora o no? Como habéis visto, te aumenta la velocidad de ataque, creo... No, la velocidad a secas y... Y la defensa, creo que te aumenta. Te puedes tirar. Es que es para tirarte, tú. ¿Ves? Es que tiene un alcance... Un poco de risa. ¿Ves? A ese ya no lo cojo, ¿ves? Bueno, sí. No, es que aparte, no sé. Está majo. Cambias un poco el chip. Y yo suelo llevar un necromancer y... Y eso. Y con esto cambio un poco el chip. ¡Uy! Un escorpión. Mira, esto es así. Te dan ataque... Y speed. No te dan defensa, no. El paladín, teóricamente, es más tanque que esto. No, el knight y el paladín, pues el doble. Teóricamente. A ver si llego. No la lío. No. La verdad que le estoy cogiendo... El tranquillo, el juego. Después de jugar un rato. Este es el típico juego que yo... Que se te llama tu madre para cenar o para comer. Y te pones un rato. Para hacer el tiempo, ¿sabes? Porque no te vas a hacer un LOL Cuando faltan 5 minutos para cenar o para comer. Yo... Y eso, pues te echas tu partida. Hay gente que juega al Minecraft. Bueno, o sea, yo juego a esto, tú. Que es más entretenido. Mira, la cueva del pirata. Buah, esto es basiquísimo, chaval. Pues nada. No, si, voy a hacer el... Level 5. Y mañana haré el... El 10. Y lo intercalo con Skyrim. Que... Tengo ganas de grabar Skyrim. Que hago en 10. Tengo que contar unas cuantas cosas de Skyrim. Porque... Que se, mira. Ya estoy nivel 5, ¿ves? Teóricamente ya tendríamos que haber completado el objetivo. Pero no sé, no tengo ganas. Tú, la destreza. Este... Creo que su atributo principal, si no me engaño, es... El ataque, tú. Aquí no hay fuerza. Aquí ya hay ataque. Esto es más simple que las estadísticas del LOL. Venga potis, tú. Pues nada. Voy a ir directamente al... Al... Al sitio. Al Tajo. Mira, es que se los... Cuerpo a cuerpo. O sea, ni me huelen, ¿sabes? De la Skyrim tengo ganas de hablar. Porque he jugado... He estado jugando... Con otro personaje que no es el... Que no es el guerrero a dos manos. Y... He descubierto un montón de cosas. Para mal, eh. Para bien. Para bien. Para bien. A ver. Luego... A partir del 21 de agosto... Voy a intentar grabar Counter Strike porque me lo compré. Y tal. O sea, pero es un gameplay. Así en primicia. Bueno. Te diré. No sé cuánto. Con mi conexión de mierda a internet. Pues igual tardo 20.000 años en colgar el puto vídeo. Y ya pues... Como hay que... 50.500 vídeos de eso. Del counter. O de... De gameplays. Igual... Igual lo repite un poco. Pero tú... Es que... Tengo un gusto en hacerlo. Como del diablo, no. Luego... Se ve que nadie lo quiere ver, ¿sabes? O lo majo que está el juego. Bueno. A ver. El juego está majo cuando... Cuando juegas. No sé si me explico. Pero... Que no estés... Tienes un nivel... Aceptable. No... No merece la pena. Bueno. Creo que lo voy a dejar aquí. Así como introducción. Como vídeo cero. Que... Aquí no hay cero. Esto es una miniserie. Yo creo que está bien. Un capítulo pequeñito. Pocos minutos. Se ve enseguida. Me veis aquí hacer el mono un poco. No he hablado casi. Nada, ¿no? Así que nada. Nos vemos en el siguiente. Que será hasta el nivel 10. Y a ver si conseguimos la clase. Tú. Venga. Nos vemos. Hasta luego. Y en el siguiente. Y en el siguiente. Y en el siguiente. Gracias.